con más información, información al instante, donde se reporta un accidente de tránsito sobre el kilómetro 56 de la autopista Palín-Escuintla, donde un cabezal con góndola, el cual transportaba sandías, perdió el control de este vehículo y por supuesto queda volcado en esta carretera. Por favor, tome sus precauciones si usted se dirige directamente a Palín-Escuintla, ya que se encuentra este tráiler volcado sobre esta ruta y puede producir fuertes congestionamientos durante la jornada. Si usted aquí se puede dar cuenta, hay dos carriles completamente bloqueados sobre el kilómetro 56 en la autopista Palín-Escuintla. Según se sabe, este tráiler transportaba sandías. Usted se puede dar cuenta acá en estas imágenes que todas las sandías quedan sobre esta carretera. Al producir este accidente, pierde el control en esta carretera y por supuesto queda volcado sobre esta vía. Ya las autoridades se hicieron presentes para poder verificar que todo esté bajo control y que no haya pasado nada con el conductor. Más adelante le estaremos actualizando toda esta información acerca del conductor, acerca del tránsito vehicular y por supuesto en qué estado se encuentra toda esta carretera.